de los vecinos, de las que nos llevamos muchas ideas. José siempre nos pide que estemos atentos, que escuchemos cuáles son los pedidos de los vecinos. Y bueno, acá lo que veníamos a hacer era presentar una idea que nosotros teníamos para un espacio público que es muy emblemático, del cual lo utilizan del jardín, los adultos, los niños del entorno. Entonces pensamos en cómo jerarquizarlo, incorporarle juegos, LED, nuevo equipamiento. Y a partir del diálogo y de escucharnos también surgieron nuevas ideas que la verdad que enriquecieron mucho el proyecto, que tienen que ver con la incorporación de mesas de ajedrez para la gente adulta o mayor, así como también una pista de salud para las mujeres de mediana edad que quieren hacer actividades y los varones que quieran hacerlo. Así que nos vamos con un proyecto enriquecido y con la vocación de avanzar rápidamente para poder empezar las obras. Esto es uno de los proyectos que se enmarca en el endeudamiento que nos autorizó el Consejo Municipal. Por lo tanto, con todas estas ideas nuevas, más las que traíamos nosotros, vamos a terminar el proyecto y esperamos empezar cuanto antes la obra. Porque realmente hace muchos años que esta institución, los directivos que han pasado por aquí, junto con los presidentes de nuestra vecinal, junto con padres cooperadores y junto con la municipalidad también de la coordinadora del Distrito Noreste, hemos pedido que mejoraran ese espacio verde que desde el 2009 está decretado por ordenanza municipal llamarse Olga y Leticia Cosetini, que fueron dos educadoras santafesinas y que nuestro jardín lleva el nombre de Olga. Muchos nenes hablaban de una plaza, de poder tener un lugar para ellos. Y aparte también le permite al jardín poder acceder a ese lugar, poder hacer actos escolares, actividades con las familias, actividades con los vecinos, poder apropiarnos de este espacio. Y que nosotros también venimos construyendo ese espacio porque pintamos un mural el año pasado que lleva también una frase de Olga Cosetini y hemos colocado unas mandalas hechas con las familias también. O sea que esto es un trabajo en conjunto desde hace muchos años y que si Dios quiere, este año va a estar plasmado a mitad de año.